Nego, estamos acá en Pachelero, en el sindicato, está Martín, Alan, Paragua, Nico, Tincho, Fernando, Ruy de nuevo, Ruy de nuevo, mirá que está haciendo Fernando, mirá, mirá que está perdiendo, mientras vos estás todo el día ahí en el departamento, mirá, estamos cargando, gancia, Fernet, carra de verga, para la puto de aquí, eh, gracias de puto, me compré la moto, mandale salir a la, ¿cómo se llama? a la floppy, mirá que la toma, mirá, parece agua, no, gancia, saludo ahí a los muchachos ahí, a Massi, saludos a Massi, a la mano, puto, y seguí planchando y lavando los platos, trolo, jajajaja, tapado, bro, oye, Monero, puto,